Gracias, le recuerdo que estamos platicando con Javier Lozano, usted lo conoce muy bien, ex senador, ex secretario de Estado, un político de los polémicos de adeveras. Javier, una noticia que sorprendió a muchos en las últimas horas, la detención por parte de la DEA del ex secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, una detención del más alto rango, no hay antecedente, y algunos, yo platicé con algunos militares, dicen que fue entregado por este gobierno. ¿Tu opinión? Mira, yo, para mí fue absolutamente sorprendente, sorpresivo, jamás me lo hubiera imaginado. Me parece inverosímil, la verdad te lo digo, yo no me imagino al general Cienfuegos, yo lo conocí, tuve el honor y el gusto de conocerlo, de tratarlo, no me lo imagino metido en esas cosas. Pero lo que más me molesta de todo esto es la actitud nuevamente de quien debiera ser nuestro jefe de Estado y actúa más como un jefe de pandilla, como no es el presidente López Obrador. En primer lugar, al enterarse él, como cualquier mexicano, por Marcelo Ebrard, que a su vez le llamó el embajador de Estados Unidos en México para avisarle que lo acababan de detener, lo que te dice, lo que te está mostrando es la nula comunicación, colaboración y cooperación que están teniendo nuestros gobiernos. Para eso sirvió su maldita visita a Washington. ¿Sí? Para hacerle campaña a Trump y luego para que Trump no solamente no tenga la cortesía de decirle lo que viene, sino sorprenderlo como lo sorprendió. Segundo, hace muy mal el presidente, aún antes de que todo esto se desahogue, decir, bueno, con independencia de los resultados, de las pesquisas, de la indagatoria, del juicio, de lo que pueda suceder, esto muestra la degradación del régimen político neoliberal. A ver, a ver, a ver. Hay que partir de la base de la presunción de inocencia. Hay que exigirle al gobierno de Estados Unidos, a sus instancias de procuración e impartición de justicia, un debido proceso para un con nacional y sobre todo, si es un alto, un rango alto militar, que fue secretario de la Frensa Nacional y a quien tú mismo como presidente electo, le echaste flores y lo felicitaste y lo ponderaste. Tú tienes que ser el primero en mantener y guardar y hacer respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Porque además ya se le olvidó al presidente, él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y al estar dando por válidas o por buenas las suposiciones y acusaciones de Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos, está no solamente lastimando a su persona, está lastimando a la institución, a una de las más respetadas que tenemos en nuestro país, al mando, tropa, familias de esas Fuerzas Armadas. Así que a mí me parece una vileza el manejo que están haciendo, en este caso como lo hicieron en su momento con García Luna. Nada más que la gran diferencia es que estas son las Fuerzas Armadas y esto que está apareciendo, si es un general con condecoraciones del ejército de los Estados Unidos, con 52 años de carrera, de reconocimientos, etcétera, ¿sí? ¿Será tan inocente, tan ingenuo, verdaderamente tendrá la cara dura para ir a Disneylandia con sus nietos y dejarse aprender? Por supuesto que no. Entonces yo lo que diría es, esperemos saber el resultado y dejemos de hacer juicios sumarios desde la tribuna mediática o política y defendamos el honor de las personas y sobre todo de nuestras Fuerzas Armadas. Lo digo como mexicano y lo digo además como abogado. Ojalá el presidente estuviera a la altura de las circunstancias y sepa respetar por una vez en su vida estos principios que son los que tendrían que caracterizar como derecho humano fundamental a cualquier persona que se le señale o se le impute como posible responsable de algún ilícito. A ver, Javier, dice la DEA que hay presunción de vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero. Y la pregunta es, ¿y el gobierno de México no sabía nada? ¿Eh? Nunca supo nada. ¿Cómo es posible? ¿No? Entonces, digamos, por eso te digo, me parece inverosímil. Por la persona, por el cargo y por las acusaciones. Dicen que hay chats por BlackBerry entre el general sin juego, sin líder. A ver, ya, a ver, aquí entre tú y yo. ¿En serio? O sea, ¿de veras te imaginas al general secretario chateando aquí con un líder del narco para ponerse de acuerdo en las chiladeras que van a hacer? Por favor, digo, por favor, hasta para eso. Entonces, sí, yo creo, Manu, que estamos cayendo en un terreno, pero estamos cayendo en un terreno en el que el presidente quiere que caigamos. En estar hablando solo del pasado y no de los pésimos resultados del presente. ¿Sí? Y le está saliendo maravillosamente. Porque todo el tiempo es estar hablando de Calderón, de García Luna, y si del periodo neoliberal y no sé cuántas cosas. Pero no quiere hablar del pésimo manejo de la pandemia, de los muertos de la pandemia, de la economía, de la falta de empleos, de la pérdida de empleos, de la mayor violencia en la historia de México, de los feminicidios. De eso no quiere hablar. Javier, esto debilita la confianza, la imagen de las Fuerzas Armadas en México. Pero, curiosamente, a todos estos que trabajaban junto con el general Cienfuegos, hoy les entregaron prácticamente el país. Son los que construyen el aeropuerto, son los que hacen las sucursales de los bancos, etc. Resulta que casi van a ser los que hacen hasta los quesos, que ya no se van a ganar. ¿Qué pasa con eso? Es una gran contradicción. Es una gran contradicción. Es una gran contradicción. En primer lugar, porque estás violando el radículo 129 constitucional, flacrante gente. Porque tú no tienes por qué estarle encomendando otras tareas que no sean a las Fuerzas Armadas, estrictamente las de la seguridad nacional. ¿Ok? Punto número uno. Punto número dos. Si tanta confianza le tienes a esas Fuerzas Armadas, deberías comenzar por la cabeza y por defender a la institución y a los mandos. Sobre todo, caramba, si acaba de ser general secretario, cuatro estrellas, y tú eres el comandante supremo. Entonces, un mínimo de respeto. Y como te digo, pero como que tiene pavor a Trump, no es capaz de tomar el teléfono y decirle, oye, cabrón, te exijo, les exijo, un trato justo, asistencia consular permanente para el general secretario, que se privilegie la presunción de inocencia, que me mantengan informado de todo, pero no le tiene pavor. Y como Trump está a dos semanas de perder las elecciones, ¿qué de veras? ¿Creen que es casualidad esto? ¿Creen que de veras a dos semanas de que sean las elecciones esta detención? Así que fue, ay, mira, 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 curiosamente se dio ahorita. Por supuesto que no. Esto es lo que va a hacer Trump, es el que me vino a visitar y a reconocer que pronto toda madre a los mexicanos, la única salida que ha tenido el presidente de México fue para venir a verme y reconocerme cómo están los mexicanos. Bueno, ¿ya ven que es un narcoestado y ya ven por qué tengo que poner el muro y ya ven por qué los tengo que defender a ustedes? ¿Quién no...? O sea, ¿le hizo la campaña? ¿Le hizo la campaña? Que la última parte de la campaña. ¿Verdad? Por último, en medio minuto, Javier, ¿qué significa pues que estamos en un Estado militar y uno de los militares de más alto rango es acusado de vínculos con el crimen organizado? Es una contradicción. Es una contradicción, ¿eh? Porque ahora... Y esa contradicción sí le pega directamente a López Obrador. Si vas a acusar al general secretario de lo que los... Vas a confirmar o a ratificar o apoyar esas acusaciones, no solamente lo estás acusando a él, se acusan a mucha gente que lo rodea, incluido el actual general secretario de la defensa nacional. Y entonces no tendrías por qué estar encomendando tantas tareas al ejército como lo estás haciendo y dándole tanto dinero. Así que a ver cómo sale después del escandalito, a ver ahora qué posición política toma frente a las decisiones que ha adoptado de encomendarle mil tareas al ejército que no le corresponden en su misión esencial. Javier, te aprecio y te agradezco. Se nos terminó el tiempo. Gracias a ti, como siempre, Ricardo. Saludos al auditorio. Gracias. Gracias.